Sí, buenas noches a todos. Yo me llamo Julio César Góngra, mío soy de Pinar del Río, miembro del CIC, defensor de los derechos humanos y colaborador de ANE Cuba. Estoy haciendo una directa porque yo estoy ingresado en el hospital. Yo voy a ingresar por la parte de medicina, por un síndrome febril, porque tenía todos los parámetros del hemograma complicados. Todo parece indicar que el cuerpo estaba haciendo una reacción con una celci que tenía en una herida, en un testículo, en el testículo derecho. Entonces tenía que, tuve que recurrir al hospital. Y bueno, fin de victoria, me ingresaron aquí para ver la herida con los cirujanos, para resolver el problema de que estaba descompensado, todo eso. De hecho, ustedes saben que yo no ingreso. Entonces, nada, lo que quería decir era que medicina, la parte de medicina, ya pasó, ¿entiendes? A sentir con la fiebre, a todo eso con el tratamiento. Pero, de lo que va a esta directa, es que a partir de la semana, final de la semana pasada, empiezan a tratar de reunirse los cirujanos, con los ortopédicos, con urología, con todo eso. Y esto ha sido un dilema, que esto ha sido lo más grande del mundo. Al final nos han reunido. Ha venido cada uno por su parte. Entiende cada uno planteando su criterio. Ortopedia dice que no hay signos de osteomalitis activa. La urología dice que el testículo está bastante bien. Estuvieron los cirujanos, porque los había mandado cirugía reconstructiva para ver si se me podía hacer una coleostomía. Al final los cirujanos dijeron que no, que no había necesidad. Después vino, esto ha sido aparte de todo el mundo, después vino cirugía reconstructiva. Cirugía reconstructiva dice que en estos momentos, que es herida, que tiene que inmiscuirse todo el mundo, porque lo de ellos es cerrar. Pero ahí hay comprometido otras cosas. Y entonces el problema es que yo soy yo aquí en el hospital y no se ponen de acuerdo. Ni los cirujanos, ni los ortopédicos, ni los urologos, ni la parte de cirugía reconstructiva. Y yo lo que necesito es que acaben de solucionar el problema. Por ejemplo, hace dos días, que para que venga un médico a pasar mi visita, y tiene que venir el de medicina, que ya estoy de alta por medicina. ¿Entiendes? Hay que estar llamando a todo el mundo, la enfermera llamando a todo el mundo, porque no vienen a pasar mi visita. Por aquí no pasa nadie. Simplemente no pasa nadie. Y eso es increíble, porque estoy enfermo, tengo una herida abierta, grande, que incluso ellos no saben cómo operarla, ¿entiendes? Entonces no me le dan solución a mi problema. Si no me le dan solución a mi problema, yo lo que le estoy pidiendo a cada médico que viene, se lo pedí a unos cirujanos que vinieron, se lo pedía a la gente de cirugía reconstructiva. Un papel, yo lo que quiero es un papel como un resumen de historia clínica sobre mi estado en estos momentos, sobre el estado de la herida, y que no se puede hacer en estos momentos. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Porque yo necesito ese papel. Porque ese papel hay que presentarlo mi abogado, Miguel Inta, tiene que presentarlo en la migración para ir a operarme a otro país. Y no me acaban de resolver el problema. Este problema viene hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que estoy pidiendo un resumen de historia clínica con el estado de mi herida, con los tumelitis, con el estado de todo. Para ir a operarme a otro lugar y no me acaban de resolver el problema. No me acaban de dar el papel. Claro está que todos sabemos que atrás de esto está metida la mano la seguridad del Estado. Eso, 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 no quiero hablar de otras cosas porque implico a personas. Pero detrás de todo eso está metida la mano la seguridad del Estado. Y yo lo que quiero es que me acaben de dar el papel para yo acabar de solucionar mi problema. ¿Entiendes? Y acabar de irme para mi casa que yo aquí estoy de mal. Sigue fallando el sistema. Sigue fallando. Entonces vamos a acabar de solucionar el problema. Eso se llama maltrato. Eso se llama maltrato. Hay que estar corriendo atrás de los médicos, de los cirujanos, de esto y de lo otro para que vengan a verme. Y el problema no se acaba de resolver. Y la herida no la van a hacer real. Porque al final siempre es algo, siempre es algo. Y todo el mundo, porque lo he visto, y lo digo con conocimiento de causa, porque lo he visto, porque me ha dado cuenta. Todo el mundo es un peloteo. No, no, yo no, yo no tengo que ver con eso. No, yo no tengo que ver con eso. No, no, no tiene osteomoritis. No, yo no tengo que ver con eso. No, el cirujano no, eso no es problema mío. ¿Entiendes? Eso es problema de todo. Eso hay que crear un grupo multidisciplinario y discutir el caso, porque eso es un problema de todo. Pero mientras cada uno ande por su parte, no se va a resolver el problema. Y yo sigo aquí. Y yo sigo con el problema. Entonces, ¿cuándo se le va a acabar de dar solución a mi problema? Yo no quiero que le den solución. Yo lo que quiero es que me den un papel con la situación exacta. Con la verdad. Nada más que la verdad. Para entonces, yo mandar ese papel. Para mi abogado, para acabar de gestionar, irme a operar a otro país. Ya, más nada que eso. Acá, resolver mi problema. ¿Entiendes? Nada, eso es lo que quería decir. ¿Entiendes? Para que tengan constancia de cuál es la situación, siempre es el mismo problema. De una manera u otra, siempre paramos en lo mismo. Y quería que ustedes tuvieran constancia de eso. Les mando un abrazo. A todos. A todos los que se han preocupado. A todos los que se han apoyado. Que me han apoyado del exilio. Tanto del exilio, como dentro de Cuba. Todos han estado pendientes de mí. Y les agradezco muchísimo. ¿Entiendes? Y nada, como siempre les digo, se los digo a mis primos, a Adrián Góngora, a Ariel Góngora, a todos. A Jamil Dalia, a todos. Siempre se los digo, esto no se acaba hasta que no se acabe y la lucha continúa. Y nosotros no vamos a parar hasta que no consigamos la libertad de Cuba. Y que estos esbirros se vayan del poder. Que han acabado con un pueblo. Que han acabado con todos los sistemas. Que todo está mal. ¿Entiendes? Y no se va a arreglar hasta que no haya un cambio radical, caballero. No diálogo. Ni muela. Yo no negocio. Yo no diálogo. ¿Entiendes? Un cambio radical en este loito. Nada. Les mando un abrazo. Libertad, patria, libertad.